Un magistrado Álvaro Hernán Prada estaría inhabilitado para investigar la campaña de Gustavo Petro. La defensa del jefe de estado buscaría el impedimento del magistrado por haber asistido al matrimonio de una persona relacionada con el piloto Carlos Eduardo Restrepo Osorio, socio fundador de la firma Sadi S.A.S. El Consejo Nacional Electoral CNE está examinando con lupa la campaña presidencial de Gustavo Petro para determinar si ingresaron dineros irregulares y si hubo violación de topes. Los magistrados Benjamín Ortiz del Partido Liberal y Álvaro Hernán Prada del Centro Democrático, encargados de la investigación, escucharán las declaraciones de los hermanos Osmar y Cristian Hernández sobre las presuntas donaciones en especie y el efectivo de la captadora de dinero Daily Cup a la campaña del Pacto Histórico. Ya el CNE notificó al jefe de estado y a Ricardo Roa, el jefe de campaña, que pueden contar con un abogado en la diligencia que está programada para el próximo martes 7 de mayo. Mientras tanto, la defensa de Petro se está moviendo. Mauricio Pava, uno de sus abogados, solicitó al Tribunal Electoral que remita las actuaciones administrativas en contra del mandatario nacional a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, al considerar que el Congreso es la única autoridad competente para investigar a un presidente de la República. Pero, de acuerdo con el diario El Tiempo, esa no es la única estrategia de la defensa del jefe de estado para detener o, al menos, retrasar la investigación del CNE a la campaña presidencial. También buscaría la inhabilidad de Álvaro Hernán Prada para participar en la investigación. El argumento es que el magistrado fue uno de los invitados al matrimonio del exoficial de la policía, Juan Guillermo Mancera, el 22 de octubre de 2016 cuando era representante a la Cámara. Mancera era uno de los supuestos dueños de la avioneta que fue descubierta en mayo de 2021 en el aeropuerto Nembrugo de Providencia, cuando pretendía llevar 446 kilos de cocaína de alta pureza a Estados Unidos. Además de Mancera, los otros supuestos dueños de la aeronave eran el empresario Eduardo Escobar y el llamado narcopiloto Carlos Eduardo Restrepo Sorio, alias Caco, que el año pasado aceptó cargos por narcotráfico en un tribunal de Miami por ese cargamento de coca encontrado en 2021. Caco estuvo a su fundador de la firma social aérea de Ibagué, Sadi S.A.S., que prestó su servicio de transporte aéreo a la campaña presidencial de Petro y a la campaña electoral al Congreso del Pacto Histórico. En efecto, según el medio mencionado del magistrado Prada, aparecen fotos con varios invitados a la boda del exoficial Mancera, como el petrolero serapino Lacón, amigo cercano de Ricardo Roa, y que le vendió a este último a través de una empresa de las Islas Vírgenes Británicas un lujoso apartamento en Bogotá, antes de que llegara a su cargo como gerente de Ecopetrol. Sobre el eventual impedimento que se plantearía en su contra, el magistrado Prada prefirió guardar su ley. No obstante, según el tiempo, ya había planteado un posible conflicto de intereses antes de iniciar la investigación contra la campaña presidencial de Petro, al ser su partido de origen del Centro Democrático, que hoy hace parte de la oposición. Por unanimidad, los magistrados negaron el impedimento por no tener causas objetivas. Por el contrario, señalaron que el doctor Prada da todas las garantías de imparcialidad para una evaluación probatoria adecuada. Le dijo una fuente a ese medio. De todas formas, la investigación del CNE a la campaña de Petro seguirá firme. En la tercera semana de mayo, los magistrados Ortiz y Prada radicarán el pliego de cargos, en el que le piden a la sala plena investigar a fondo y sancionar a los directivos. Antes de presentar los pliegos de cargos, se deberá escuchar la declaratoria de los hermanos Omar Hernández Dow y Cristian Andrés Hernández sobre la presidencia de dinero de Daily Cup a la carrera electoral de Petro.